La tomarás, se modifica la luz Así será más siempre, cuida el que yo brille Tal como de mí eres tú Y ya dime qué piensas solamente en mí Frente, frente, dímelo Es que sin desafío hay demasiados ritos Pero bien, intentémoslo No hay palabras que inventar Yo lo veo tu mirar Pide el corazón abrazar Lo que tu alma escribió Escríbelo, anótolo por hoy Escríbelo, anótolo por hoy Escríbelo, anótolo por hoy Escríbelo, anótolo por hoy Gracias a todos, para seguidores, para seguidores Para seguirme, amigos, amor Les chicos, yo os amo Yo hablo también en español porque hay muchos españoles en este momento ¿Cómo te llamas Mastá? Ahá Yo me llamo Sara ¿Cómo te llamas Mastá? ¿Cómo te llamas Mastá? Gracias Para vos gracias A menos gracias para seguirme Les gars, je vous aime trop, merci beaucoup Néjica, franchement, je suis trop contente Les gars, vraiment, c'est incroyable Et c'est incroyable Tous ceux qui veulent pour les YEP, les gars C'est sur Instagram que ça se passe Je vous l'ai dit, vous cliquez sur ma petite pépée, là Il y a mon Insta en bio Voilà, pour tous ceux qui veulent M'envoyer un message pour les YEP et tout ça Ok Tu écoutes en français sur l'atina, les deux Gracias Gracias a todos Gracias Gracias Tienes unos más Pouli conçant un truc Tienes cara de espanola, ¿por qué hablas francés? Soy, aquí soy en París Con mi familia soy A proximidad de París Pero mi otra parte de familia Es en España A proximidad de Barcelona Si No sé si conoces Pero vivo en España A ciento kilómetros al sur de Barcelona Y Con mi madre Soy en París Gracias a todos por seguirme, amigos Amigos, amos, 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 amos Amigos, amos, 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 amos Que nos besos Que nos besos Tendré the best Tú carol j'ai dans ce clip gracias dans un temps il sonido princesa a todo la noche y el solido princesa en el castillo nos amamos vraiment tini c'est incroyable toujours mais les gars t'es juste pas du tout marcelo dodi gracias para seguirme oléa de que parte de peru es no soy no soy de peru soy d'espania si de barcelona can you speak in english i don't speak english it's more difficile it's more difficult tous ceux qui sont là pour les yep les gars je vous le dis pour les yep c'est sur insta qu'est ce que ça se passe pour m'envoyer un petit message voili voilou cosita guavita gracias amigos voy a cantar blanchiment dentaire alors oui mais il faut le refaire souvent genre moi je sais que en ce moment je prends des bandes c'est quoi le truc c'est machin crest et ça marche bien donc voilà voilà mon tel est tombé pasamos y en la primavera de aquí si me parece que c'est le viernes tu sais pas solament menos de 10 degres c'est quoi quand je suis là David à l'ый moment comment est le climat là het frit pre nop nop negat 5 degrees, 6, 8, depende de los días, pero por el momento somos entre 5 y 8 degrees. ¿Cree que eres gringa? ¿Hola? ¿Y a ti cómo te gusta el clima o cuál prefieres más? Prefiero el calor, claro que el invierno es guapo así, es guapo pero la playa, el sol, todo me falta ahí. Gracias, Iván. Gracias por los cadeos, chicos. Estamos en el clima, así que si quieres ver un pequeño lúo, chicos, estamos en el clima. ¿Cuántos años en inglés? 20. Estamos en 8000 desplazamientos. 8000 puntos, pero... Me disculpe que yo tengo los pies, pero mi pito es blanco. Para los que se están interesados por los pies, yo les utilicé a ustedes en Instagram. Yo les he metido en bio, en link en blog. Puedes copiar con los juros para ir a Instagram y me enviar un mensaje. No, es todo. La playa y el sol es mucho más genial, entonces... Sí, 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 sí. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. I don't speak English. Hello, hi. How are you todos? Gracias a todos los que se abonan, eso hace divertir, chicos. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. ¿Qué talla eran de zapatos? 37. Oye, beautiful eye, claps, chandu, paris. ¿Y qué género musical te gusta? ¿Qué te pone musical? La música en latina, claro. Claro, Tini, Karol G, Rosalía, Sebastián Giatra. No sé si conoces, pero... Todas. Si me digan, me gustan. Me gustan. Todas. ¿Qué tal? ¿Cómo es tu dernier live? Pues... ¿Venir sur Instagram pour ceux qui sont intéressés pour les pieds, les gars? Les pieds, c'est sur Insta. On n'en parle pas trop, là, en live, venez. Je osémi, mon Insta en bio. Vous êtes copier-coller, vous m'envoye un message. Et voilà. Está bien, está bien Gracias a todos Para seguirme Esta noche voy a Hacer un live de nuevo El perpato ¿Pas que el país venía así? Sí, amigos, gracias a todos Hay muchos españoles en el live Si quieres escribir Sí Para decir Soy español Hablo en español Mira ¿Me dicen en el live francés normal? Sí, pero Yo soy mi español, mi francés Entonces, ¿qué significa que Estoy obligada de hablar en el live Para las personas que son españoles Y las personas que son francés Espero puedas Cantamos alguna de las canciones Que te gustan